Aquí es señora Gumo, su oficina. Le deseo buena suerte. Si necesita algo, por favor, llámeme. Lo haré. Muy amable, gracias. Nos vemos. Dios, no dejes que me equivoque. No dejes que me equivoque. Dios, no dejes que me equivoque. Dios, no dejes que me equivoque. Me alegra mucho saber que estarás aquí conmigo todo el día. Mucha suerte con tu nueva vida profesional. Mehmet. Mi anexo es el 45. Puedes hablar conmigo directamente, marcando ese número. Espero que llames todo el día.